La mejor versión de mi, no la conociste tu Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de ti, no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ella no eres mía, yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa A ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí O que ella no eres mía, yo te haré a mi esposa Antes de marcharte, escúchame No queda nada para convencerte Solo palabras y ojalá tu mente penetre Yo soy un jardín y tú eres mi sol Pues si te vas, aquí solo estaré Siempre oscuro y sombrío, ¿cómo proceder? ¿Cómo le hago cuando llene invierno? Necesite más de tu ardor Sería tortura, sería un tormento Cien por ciento el peor dolor Mejor morir quemado en el infierno Que vivir mi vida sin tu amor Si te vas muy lejos Y ahora haré No hay otra vez ¿Cómo le explico al corazón que hoy te vas? Le anuncio que no regresarás Y ahora haré No hay otra vez ¿Cómo pudiste nuestro amor olvidar? Siento tristeza que hoy es el final ¡Sientimientos! ¡Siento tristeza! ¡Siento tristeza! ¡Siento tristeza! Me dijiste que tú me querías y que tonto, era mentira Me dijiste que tú me adorabas y que tonto, tú me engañabas Nunca hubo tal amor, nunca sentiste pasión cuando te tome en mi cama Volví a caer en el error de entregar mi corazón para que el amor trotara Ay, que tonto, tú que dijiste que eras mía, enterita mi amor Ay, que tonto, pero me eriste el alma, tú me rompiste el corazón Qué lindo CJ, CJ, Maki Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Hoy voy a morir de una amarga y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito, ahí te crees que eres muy sabia, amor no quita conocimiento, yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Esa maldita historia Esa maldita historia You the bad girl For a life Voy a permitir tus chantares Aunque You know Too strong Aventura Aventura Dile al amor Es the king of lyrics So fast Lo pido no te entiendo No lo dejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En cardigma y ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Que han fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Quien es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Me viaja, me viaja Me viaja, me viaja Tengo una necesidad de amarte Que no aguanto más Y una dependencia de tus besos Que me hace volar Tengo un corazón enamorado Quedarte por ti Y un deseo inmenso Y un deseo inmenso Que despieras Ahorita a mi Una historia semi escrita Para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor Y así calmaré este Te daré mi amor Y mi corazón No dudes en mí Y mi cariño Por Dios Te daré mi amor Y mi corazón Ábreme la puerta Y me garita Por tiempo Te daré mi amor Y mi corazón No puedo negar Que me derrite un tiempo Te daré mi amor Y mi corazón Tus ojos me alombra Mucho, mucho más que el sol Un sentimiento Y con Rodríguez Con amor Con tristeza en la mirada Ya me han visto mis amigos Ya se han dado cuenta De lo mucho que he sufrido Que no soy el chico alegre Que ante en mí pudieron ver Que no he vuelto a sonreír Desde que ella se me fue Que una amarga soledad Cambió mi vida Que una linda mujer Se robó mi alegría Que una amarga soledad Cambió mi vida Que una linda mujer Se robó mi alegría Que en vez de reír Y lloró Que en vez de cantar La llamo a ella Ella es la mujer Que adoró Ella es la luz Que en vez de reír Y lloró Que en vez de cantar La llamo a ella Ella es la mujer Que adoró Ella es la luz De mis ojos A la llamo a ella Que en vez de cantar Dime que has pensado Mucho mejor las cosas Que el amor que sientes Aún sigue siendo eterno Que hay más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo y nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes yo No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate, quédate, quédate mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no se quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Yo te amo pero tú Busca el sexo y nada más Yo te amo pero tú Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfecerte Te amas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor Los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Busca el sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Busca el sexo y nada más Yo te amo pero tú Busca el sexo y nada más Busca el sexo y nada más No eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, 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 ay Si te vas Si te vas Llévame contigo No me dejes solo En este cuarto oscuro En este cuarto oscuro En este cuarto oscuro me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán Ni las noches ni la luna podrá salir Llévame contigo Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando Porque te vas Fincher Máquiz